¿Cómo solucionar cuando el micrófono no funciona en Windows 11? Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial. Si tu micrófono no funciona en Windows 11, aquí tienes soluciones rápidas para resolver el problema. La primera es verificar la configuración del micrófono. Primero ve a Configuración en tu computador, Sistema y Sonido. Después, en Entrada, selecciona tu micrófono y asegúrate de que esté habilitado. La segunda es Permitir acceso a aplicaciones. Para esto, ve a Configuración, Privacidad y Seguridad, Micrófono. Asegúrate de que Permitir que las aplicaciones accedan al micrófono esté activado. Luego, verifica la configuración del dispositivo. Para esto, abre el administrador de dispositivos, buscándolo desde la barra Buscar. Expande entradas y salidas de audio y selecciona tu micrófono. Verifica que no haya problemas de controlador y actualiza si es necesario. También podrás ejecutar el solucionador de problemas. Ve a Configuración, Sistema, Solucionar problemas, Otros solucionadores de problemas. Y ejecuta el solucionador de problemas de grabación para detectar y corregir problemas. También podrás verificar la configuración de la aplicación. Abre la aplicación donde el micrófono no funciona, ve a las configuraciones de audio de la aplicación y asegúrate de que el micrófono esté seleccionado y activado. Y también podrás verificar las conexiones. Asegúrate de que el micrófono esté correctamente conectado al puerto adecuado. Si es un micrófono USB, prueba en el otro puerto USB. Estas soluciones deberían ayudarte a resolver problemas con el micrófono en Windows 11. Y eso es todo chicos. Si les gustó, no olviden dejar un like y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video.